de la etnia de la comunidad chatatapa en el estado Zulia para que nos amplíen la información sobre un supuesto asesinato de un representante de su comunidad por manos de un terrateniente. Adelante, bienvenido a la noticia. Buenas noches, amigo. Le habla Estudio Armillán, del colectivo Ojo Rojo Perfección Colectiva. Hoy en horas de la noche, aproximadamente a las 8, entramos en contacto con la gente de la comunidad chatatapa y se nos informó que Ebe Romero Balbuena, hijo del cacique de Río Llaza, fue asesinado por sicarios pagados por los hacendados de apellido Vargas. Igualmente, el cacique de la comunidad chatatapa, Sabino Romero, fue herido con tres impactos de bala. Una de sus hijas menores de 11 años, Mariví Romero, también fue impactada por bala y otros miembros de la comunidad. Asimismo, los miembros de Pajachiqueta nos informan que efectivos de la ICI y del ejército, en conjunto con los ganaderos, están ahorita ubicados en Cuesta Padre, que es el único acceso a la vía principal que va hacia los hospitales, impidiendo el paso de los funcionarios que se han abocado a buscar a la gente de la comunidad de chatatapa que están heridos. Igualmente, hay heridos en la comunidad de Pamocha, aproximadamente seis personas. Esa es la información que manejamos y, bueno, estamos haciendo un llamado a la defensoría, a todos los gentes que estuvieron en la comisión que visitó esta comunidad, del 6 al 9 de este mes de octubre, a que se tomen las acciones necesarias para preservar la vía del cacique de Sabino. Puesto que después de ser heridos los hacendados y algunos, supuestamente, algunos efectivos del ejército de la ICI impiden el paso de los vehículos que se movilizan hacia la zona para prestar ayuda humanitaria, pues, y salvar a este cacique. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a seguir en contacto con ustedes más adelante para saber si ya los organismos de seguridad están abocados en el caso.